chicos y chicas tenemos un megachito para ustedes, yo soy Mila Rose y junto con ustedes me voy a ir a la galería más famosa de todas las marras de la galería de Santa Lucía tenemos precios buenos, económicos y aparte la ropa está super cool nos hemos paseado desde el primer piso hasta el domino piso, así que te va a interesar todo está muy bueno, recuerda también suscribirte a este canal darme una manita arriba y también poner un comentario vuelvo a terminar de ver este vídeo y recuerda también seguirme en todas mis redes sociales estoy como las hijas de Rose en TikTok y en Instagram donde subo contenido variado para ti nos encontramos en la galería de Santa Lucía, aquí te voy a dejar todos los datos están 218, aquí lo que más resalta y me encantó fueron estos palazos la tela es tipo tela disparada, pantalones sastre y están super fabulosos aquí tienen una gran variedad de colores, muy recomendable al tercer piso para poder encontrar estas lindas camisitas que salen a partir de los 30 los sacos en crop te están costando 40 soles esta bomber jacket rosa te está costando 45 soles la mostaza te está costando 40 soles, tiene una gran variedad de camisas a cuadros y en un color entero en mining podemos encontrar una gran variedad de chompas a partir de los 45 soles y en este otro estanque se llama caprichos aquí podemos encontrar una gran variedad de faldas y también pantalones de Corina a partir de los 60 soles bueno la moda en Corina está super cool para esta temporada y no solo para esta temporada sino también se viene con fuerza para este verano ya que tenemos chores, faldas también pantalones estilo palazo y faldas shorts en este material de Corina precio ronda a partir de los 63 soles la unidad chica pero si lo tuyo más es la ropa en hilo te presento Batagua en la galería en full en tendencia para este invierno estos chalecos están costando 45 soles y los top en hilo a partir de los 20 soles hay una gran variedad de diseños y colores para ti como este conjunto morado chicas los palazos están costando 25 soles y hay una gran variedad de diseños como en flores, cuadrados y colores entero también tenemos estas joggers en las de la talla S hasta la talla XL a partir de los 35 soles estas cositas te valen 20 soles son talla estándar también tienes una gran variedad de camisas a partir de los 35 soles nos encontramos en Pretty Woman aquí hay una gran variedad de casacas con este de fina que está super en tendencia y te está costando 45 soles también tenemos bomber en el mismo modelo y en el mismo precio también este conjunto se está costando solamente la capucha a partir de los 43 soles y el pantalón a partir de los 35 soles tienes una gran variedad de blusas y chompas aquí desde los 25 soles aquí nos encontramos en una tienda 819 y después en la tienda 822 donde podemos encontrar estas faldas a partir de los 35 soles son faldas en tipo cuerina y también nos vamos a otro estándar donde podemos encontrar estas lindas casequitas en crop de cuerina en una gran diversidad de colores la talla es estándar y tienen el negro, rojo, marrón, mint beige las chompas se están costando a partir de los 25 soles recuerda suscribirte, darle like y comentar